Quizás no habían presentaciones de manera puntual en el teatro, pero porque sabemos que música se ha seguido haciendo, aunque sea digital. Mira, nuestro reglamento de premio soberano nos permite a nosotros crear categorías que no existen. Y así como evoluciona el mundo del espectáculo, así Acroarte va evolucionando también. Por ejemplo, para citar un ejemplo, si no teníamos un encasillado que se llamara concierto virtual del año, de cara a este premio lo vamos a crear. Y vamos, porque fue uno de los eventos que estuvo en plena pandemia, haciéndose con calidad y haciéndose con cierta abundancia. Entonces así vamos a revisar todo y vamos a premiar. Decir que no se quedará ninguna manifestación artística que haya pasado 19 y 20 sin ser reconocida en estos premios soberanos 2021. Esa es la verdad. Entonces dentro ya me ha hablado un poquito de eso, de una categoría. ¿Qué novedades también ya ustedes tienen ideada o en la mesa como propuesta? Hay muchas novedades, hay... Mira, la virtualidad nos permite a nosotros estar en más de un escenario que quizás no había pasado antes con Acroarte y solo decir que estaremos en varios escenarios con un espectáculo muy bonito. Los detalles vendrán ya en el transcurso. Bueno, en el caso de que no haya, de que sea cero, pues no vamos a reconocer el que no ha trabajado y no se ha destacado, fruto de la pandemia. Pero donde hay trabajo sí lo vamos a reconocer. ¿Tiene fecha ya para premio soberano? Premio soberano está tentativamente... Bueno, la fecha la vamos a decir más adelante porque hablamos de finales de mayo, principio de julio. ¡Gracias!